Pero quiero saber también cómo se llamaba el macho, cómo se llamaba la cría y sabía un nombre para un conjunto de sus animales. Por ejemplo, un conjunto de vacas, si tenía un nombre. La vaca era cuando se juntaban muchas vacas del pueblo. Y había un señor que tocaba un cuerno con las calles y las echaban todos. Eso yo no lo vivía, pero se llamaban la vacada. Un pastor para todo el pueblo. Entonces había una mujer que le faltaba un brazo, que le llamaban la cota, y cada vecino le pagaba algo. Y las cabras también, había un cabrero que también iba con todos los del pueblo. Y tocaban el cuerno y le echaban las vacas. Y las cabras los chivajas. Y la cabreada también, cuando Manolo, o sea, ¿cómo se llamaba? Cabreo. Sí, pero ¿cómo se llamaba? Antonio. Pero claro, ¿cómo se llamaba? Cabreada. Cabreada. Y los chivicos. Pero antes de esas cabreadas hubo cuatro o cinco vecinos que tenían canales. Canales. Canales y cabreadas. Cabreadas. Entonces, esos vecinos no eran suyas las cabras, todas. Eran, a lo mejor, de diez vecinos uno, otros diez y así. Y juntaban la cabreada. O sea, que el titular de la cabreada era el que más tenía. Podía tener, por ejemplo, treinta o cuarenta cabras. Los demás se le podían admitir. O diez, cuatro, ocho, cinco. Sí, exactamente. Los cerdos. Burrines. 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 Los cerdos llevaban burrines aquí. Porcos o burrines. Y las crías, ¿cómo se llamaban? Los cochinicos. Los cochinicos, los lechones. Burrines. 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 Y un conjunto de ovejas y de cerros. Ganados. 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 Sí, ganados. El baño. Ganados. Y los machos. El macho del cerro, de la vaca. El toro. El toro es el macho de la vaca. Sí, claro. El pernero. No, pero hay nombres diferentes. Suele ser el buey. Los jatillos. Los jatos. Los jatos. Los jatos. Los jatos de ternero. Tengo tantos jatos. Los he vendido tantos jatos. Sí. ¿Y el macho de la cabra? El favorito. No, se lo eche. 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 Y los pequeños, los chicos. Y del cerro, ¿cómo se llamaba el macho del bovino? El... 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 El ventano. No, no. El berraco. El berraco. El berraco. El berraco. 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 De hecho, esa palabra no se sigue usando. Sí, pero cuando... Por lo menos están capaos y comemos la carne. Sí. Sí, señor. Sí que se sigue utilizando todavía. Sí. Y se lo eche un berraco. Y se lo eche un berraco. ¿Tú sabes lo que hacía? Que está... Que huele... Que huele... Que sabe a berraco. Tira berraco. Tira B. Claro. Es iradicio. No todo el mundo tenía, para cubrir las hembras, no tenían machos. Igual que... Igual que los barras. Entonces había que llevarlo cuando se ponían en celo, que aquí se le llamaba andar a la cría. Claro. Había que llevarlo donde hubiera un macho. Claro. Y entonces los llevaban por las calles. El toro. Igual que el toro. Igual que el toro. Y los cerros también. Había dos que tenían, uno un toro y otro otro. Y pues el vecino iba a tomarle... Simpatizaba con él. Claro. Pero mira, tú sabes el impacto de niña, de ver el cerdo por las calles que iba atolondrao y la dueña con un palo y para llevarlo a la... Y que le preguntaba... Claro, ya lleva a que la coja el macho. Pues imprecia a que la coja el macho, cuando llevaban a parearse. Pero a lo mejor se recorrían todo el pueblo a llevarlo. Donde estuviera el cerdo, mejor. Claro. Se sabía y ya seguía. Y luego le tenían que dar una lata de trigo. Era el palo que le daban por cubrir la cerda. No, a los toros... Se sigue haciendo con los conejos. A las vacas, el toro llevaba un alquere. Un alquere de trigo. Eso ya era más, claro. Sí, un alquere de trigo. O sea, la monta del toro era de un alquere. Y se hacía aquí la matanza. Sí, sí. A las vacas, la matanza. Cada vez bien montamos por el cerdo. Era la fiesta del pueblo. Era la familia. Decía la maestra del pueblo, cuando nosotras éramos pequeñas, que éramos una familia muy grande, donde nos juntábamos todos, decía... Nuestra familia nos llamaba la familia Los Miguelines, por el abuelo Miguel. Y dice que cuando empezaban las matanzas, se quedaba vacía en la escuela, porque la familia Los Miguelines eran tantos que no íbamos a la escuela. Porque había que ir a las matanzas. Claro, claro. Se le pedía permiso. Se le pedía permiso. Se le pedía permiso a la maestra. Es que estoy de matanza. ¿Y ahora para quién vas? Para mi tío Benito. Vaya cordiosa. Tengo una maestra aquí, de Tábara, que tenía una cabra. Cuando iba de vacaciones, la llevaba. Cuando volvía de vacaciones, la traía. De Tábara aquí. La llamaban Doña Bratisca. La que formaba, la que os pegaba. Claro. Los escalabraba, escalabraba, les pegaba con la barra y la hacía heridas. Pero era porque quería meter... Escalabra. Otra palabra antigua. Escalabra. No entiende. Quería meter las letras en la cabeza a base de... A base de palos. Es que decían, de la letra con sangre entra. Oye, ¿y qué productos se sacaban del guajino? De todo. De todo. ¿Cómo se llamaban las cosas? El presunto, como era en Portugal. No, aquí hay. De nada. De todo. De todo. Los jamones, chorizos. 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 Las trepas. Había que quitarle las trepas de grasa, que se le llamaban eso. Las orejas. Las orejas. Las orejas. Los secos. Eso es todo. Y tenía un gusto muy rico de que seco. Se colgaba en la cocina. Que era ahumado. O sea, en las cocinas de entonces, el hongo curaba a la vianda, que le llamaban. La vianda. La vianda. Aquí lo que es muy típico cuando se hace la matanza es hacer los turriones. Entonces, si se llaman chicharrones, hay que hacer los turriones con azúcar, manteca y miel. Y el pan. Se mira el pan. La grasa del cerdo. Que lava la caldera. Manteca, la grasa de cerdo. Que lava la caldera grasa. Y para limpiar la caldera, hacía los turriones. En una bol. Que se tiene que comer en bolas. Yo no comer los turriones en bolas, no gusta. Eso dicen. Bueno, que vea el programa. Vale, vale. El programa que quieres. Chorizo, jamón. La morcilla. También se hacía morcilla, aunque se hacía menos. Mi madre. Mi padre me cuenta que a mi abuela siempre le encantaba. A mi abuelo le gustaba mucho la morcilla. Y siempre tenían que sangrar el currín para que lo se subieran encima a un banco. Que encima de que era trabajo poco, ahora se ha matado de otra manera. Ahora se hacía encima a un banco y se ha matado al burrín. Pues siempre le hacían la morcilla. Siempre. Pues le voy a contar ahora. El mondongo ese. Estaba pensando el mondongo. Pues sí. El mondongo. El mondongo es lo de los jijos. Los jijos. Por hacer las chorizas. La carne con el orégano, con el pimentón, con el ajo. Eso se llama el mondongo. Sí. El mondongo era lo de las morcillas. Ah, la morcilla, sí. Y luego también se ha acabado llamando a eso. Otra pregunta. ¿Cómo se llamaba aquí el pelo de las ovejas? ¿Eh? El pelo de las ovejas. Lana. Lana se hacía. De la lana se hacían muchas cosas. ¿Cómo se llamaba cuando se desquitaba el pelo? Esquilar. Ah, el esquilar. Ah, el esquilar. Luego había que espirlo. Espirlo es abrirla. Abrir la lana. Después de espirla... No, primero se lavaba. Primero se lavaba. Y después de que lavaba porque tiene mucha grasa. Porque la piel de la oveja suelta muchísima grasa. Y salen con mucha grasa. Las manos se te vienen de grasa cuando estás esquilándolas. Luego de que lavaba la lana, hay que espirla, abrirla, aflojarla. Y luego ya es cuando las ruecas se ponen y se empiezan a aislar con el uso la rueca y el uso. Hacían de todo. Hacían los manteos. Hacían las mantas de la cama. Se llevaban a los telares. Hacían de todo. Había unos cuantos telares. Unos cuantos telares. No se me olvida. Pero perdón. ¿Qué cosas se hacían? Porque es que no se me olvida. ¿Qué cosas se hacían? Los manteos de lana. Los manteos. Las mantas. Las mantas de la cama. O sea, los jerseys. Los jerseys. Los rezagos que ponían las mujeres. Y los pantalones de parlo. También se hacían de la lana. Se hacían de lana. Se hacía todo. Todo, todo. Todo para abastecer una familia. Las medias. También se hacían de lana. Las medias. Y luego los colchones. Los colchones. También se hacían de lana. Y había un vecino que tenía un pizón. Hacía de todo. En el río Manzana. Y ese hombre se dedicaba a llevar las mantas de nuez al pizón. Las llevaban al burro y las traían de lana. Aquí había un pizón y había telares que se hacían. Hay telares. 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 Hacen los mantiles de picote. Mantiles de rayas que hay tan famosos. Tiene muchas generaciones además. Sí, sí, sí. Y luego ahí se hacían las alforjas para las burras. Para llevar para traer las cosas. Se hacían las mantas costaleras. Las mantas piconas. Los sacos. Que de aquella no había sacos. No, pero los sacos eran de lino. Claro. Eso ya lo hacía. Y de trazos también. También de lana se hacían algunos. Sí. Pero ya no me acuerdo. Las mantillas. Sí, para ir a la misa. Para ir a misa. Para ir a misa. El manto para ir con el ganado. Con las ovejas. Para cuando llovía. Las casacas. Las casacas. Las hallas. Todo. Todo. Yo tengo un manto todavía de mi suegra con la crista. Las casacas. Todo. Todo. Todo se hacía. Todo se hacía. Todo se hacía. Lo han llevado a la feria de León. ¿Y cómo se llama lo que se pone aquí? Que León a la feria de Valladolid. Ahí sí. Ahí se me acuerdo. Las polainas. Las polainas. Sí. Las polainas las llevaban sobre todo las pastoras. Era una protección para encima de las medias. Para que no se mojaran las piernas. Y las cholas. Aquí el calzado era la chola. Para que no se mojaran las cholas. Para que no se mojaran las cholas. Las cholas y las medias. Lo llevaban debajo. Para proteger a las medias. Claro. Para que no se mojaran las cholas. Pero para que no se mojaran las aguas. Sí. Empezó bien. Salían por encima de la chola. Claro. Y entonces el agua caía para abajo. Y no penetraba el cuerpo. ¿Qué tal la pregunta de la leche o la leche de las vacas? Sí. ¿Qué se hacía con esa leche? Aquí no se hacía queso. Yo no se hacía nada. ¿Cómo se llamaba sacado? Ordeñar. 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 ¿Y cómo se llamaba la parte que se ordeñaba? Las tetas. La ubre. La ubre y la teta. La ubre es la parte de arriba y la teta es la teta. Y la teta donde cogías para ordeñar. Claro. Entonces era para consumo. Para consumo. Más o menos. Bueno. Había gente que yo... Mi padre, por ejemplo, vendía a lo mejor gente que no tenía. Por ejemplo, los guardias que había muchos guardias. Sí. El primero que vendía las vacas fue el... José Camino Viña. El primero que tenía. La vaca lechera. La lechera. Eso sí. Y aquí les vendía... Y aquí vendíamos. Sí. Pero bueno, para criar terneros, sobre todo, y vender los terneros. Sobre todo... Sí. La leche se les acababa suma para el consumo de la familia. Y la vaca es que... Para criar los hijos, porque si no... La vaca era muy explotada, porque las vacas, la vaca listana, era el medio de trabajo para todo, de transporte, de arar, de todo hacían las vacas. De alimentación. Y coger todo. Querían el taller. Y las mujeres irán con ellas. Claro. Provitinas. Aquí hay mucho matriarcado. Aquí hay una matriarcado. ¿Eh? Al nacer del proyecto, esta vaca no era nada. Aquí la mujer es la que ha tenido la sartempo. Aquí y en todos los sitios. No en todos los sitios. Mi marido, ¿cuándo vino? Porque hay una mujer en casa que estén jugando mucho. Dijo, aquí hay un matriarcado. Con un caliente. Se lo mandan mucho. Eso del que casa mandaría. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy interesante. El calostro se llama, lo de la primera leche que se saca siempre. ¿Se llama cómo? Calostro. Que sale la leche y que... Se cuaja la leche. Se cuaja. Se hace como si fuera cuajada. ¿Y qué se hace con ella? El calostro es la primera comida. Se comía. Es como la primera que tomaba el ternero. Sí. Cuando se ponía hervir, cuajaba, le echábamos un poco de azúcar y le comías. A mí me encantaba. Los de cabra, sobre todo. A mí también. Y la leche de cabra me gustaba. Sí. Ahora necesito un poco de vocabulario. Esta parte es rápida, pero es un poco más. Sí. Y los pastores... Yo fui un par de noches odiendo porque iba para la cabreada de mi primo. Y después se juntaban los pastores del recinto. Se juntaban allí. Aquí le llamaban el Alto Morgado. Y allí hacían baile. Se juntaban los de viña, los de tamblar y los de nuez. Y allí bailábamos y cantábamos. Sí. Empezar tú. Yo no era el... Yo iba a estar con mi primo. O sea, porque me cuidaban las cabras, iba algún rato para estar con él.